Simplemente darle la bienvenida al compañero gobernador de Córdoba precandidato a presidente de los argentinos y compañero presidente de los argentinos Aquí es donde funcionan los equipos técnicos que era el proyecto de Barrio Nuevo pero que hoy sigue siendo el proyecto de Barrio Nuevo porque estos candidatos que tenemos nosotros soy yo y yo soy ellos vamos a seguir trabajando con el sueño de recuperar para Catamarca un gobierno que realmente atienda las necesidades de la gente y este sueño no me lo quiero perder, lo quiero vivir por eso vamos a seguir trabajando fuertemente hay una nueva generación con también viejos compañeros peronistas que están acompañando este proyecto así que por lo tanto, José Manuel, te quiero decir que queda inaugurada aquí va a estar tu búnker, aquí va a estar tu casa para tu candidatura a presidente donde hay una interna, donde está con masa y usted sabe que van a estar las boletas como corresponde llevando a nuestros candidatos que el pueblo elija a quien quiere que realmente lo gobierne y yo a ustedes les dije hace mucho tiempo que veía en nuestro querido gallego que era el que creía en estos tiempos y sigo creyendo de que este es el presidente que necesitan los argentinos porque realmente tiene todo la experiencia, la capacidad los años de lucha que viene llevando adelante y que conoce muy bien a Argentina y que también tiene una gran relación con aquel monstruo que diría la región como el Brasil así que también lo tiene y no ir a buscar aquí el sol menos que nosotros por eso no hay que declararlo pero tenemos que jugar en primera así que por eso no es el nombre de todos los compañeros de la Unión de Casamarca que quiero dar la bienvenida y a la verdad los dice que esta es tu casa y que está aquí y lo que se llama ¡Gracias!